Hasta 127 alcaldes de todos los partidos han tenido la oportunidad hoy de hablar en un acto en el cual Javier Moliner les ha dado esa posibilidad y en el cual, desgraciadamente, el PSOE ha intentado y no ha conseguido dividir a los alcaldes solicitando votaciones que el reglamento que unánimemente aprobamos no contempla. El objetivo era una reunión práctica en la cual analizar qué vamos a hacer este año con ese aumento en un 50% de la inversión en favor de los municipios y, desgraciadamente, sin altura de miras, ha habido quienes estas reuniones para unir a los alcaldes han tratado de dividir a los mismos.